Buenas seres y serás de Youtube, aquí está de nuevo Failball en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de Pokémon Sword and Random Battles y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado la última vez, bueno, la última vez solo son batallas, batallas y batallas hasta seguir aumentando nuestra puntuación en las Random Battles. Pues he estado practicando bastante con mi otra cuenta y estoy cerca de llegar a los 1500, a puntito, así que yo creo que podría hacer un buen trabajo hoy aquí, eso sí, hay que tener en cuenta que con la otra cuenta siempre juego, siempre juego, ¿cómo se dice? Ahí, ahora no me he echado la palabra, sin hablar obviamente, así que eso, un poquito distinto sí que es. Vamos a hacer Bouton Past, me hace un Braveheart y lo aguanto, gracias al Focus Shash, así que nada. Y ahora cambiamos de Pokémon, venga, a ver, uno más rápido que suelo, que se lo pueda cargar. Que sea más rápido, siempre que sea más rápido, eso es lo importante, y que ataque con un ataque físico, obviamente, porque si no de poco no. Venga, vamos a ir con Baskulín, vamos con Baskulín, y yo creo que nos lo cargamos de un golpe. Como somos más rápidos, vamos a hacerle el ataque con más potencia que es Waterfall, así que venga. En principio no se lo deberíamos de cargar fácil, ¿no? Tenemos 1x5 de ataque, eso sí, ahora con la Choice Band solo vamos a poder hacer ataques de tipo agua, porque suena un poco mierda. Brelum se lo cargaría de un golpe, así que vamos a sacar a Sedin ya, ¿por qué no? Ah, me he dormido. Perfecto. La verdad es que viene bien, porque Sedin ya, bueno, está para que se muera, ya no me sirve para nada más. Y ahora tenemos a suelo y podemos... Ah, me estás diciendo que no tengo ningún ataque de tipo volador. Vale. Ahora se sacará a Sigi Leap, que es más rápido que Brelum, y bueno, la táctica de Sigi Leap aquí es siempre la misma. Cosmic Power, después se quemará. Ah, claro, no debía haber dejado asesinar a... No, 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 sí, he hecho bien, ¿qué cojones? Vale, seguramente tendrá... Va a tener un ataque tipo hielo seguro. Y bueno, vamos a probar Cosmic Power, a ver si podemos cargarnos aquí en blanco con... ¿No? ¿Sustituto? Vale. Nosotros vamos a subirnos esto a tope. Y... punto. Y ya está. Ice Beam. Vale. Vale. Cosmic Power otra vez, me quitará menos vida y recuperaremos vida con Rost. Que es bueno. ¡Ah, es verdad! Además pierdo el tipo volador, por lo que me hará menos efecto los ataques. ¿No? ¿Si pierdo el tipo volador? Sí. Perfecto. Perfecto. Vale, es muy fácil la técnica conseguir. Y el IP es... Muy sencilla. Tenemos el Start Power, que no me acuerdo cómo se llama en español. Que cada vez que nos subamos una de las estadísticas, se hace más fuerte. Así que, como nos vamos a subir a por cuatro la defensa y la defensa especial. ¿No se suponía que perdía el tipo volador? Bueno, da igual. Vale. ¿Pierdo el tipo volador durante un turno? ¿Hasta que haga el siguiente ataque? Vale, pues será eso, digo yo. Vamos. Y encima no nos pueden hacer ataques de estado porque tenemos... Estamos quemados y no nos quita vida por estar quemados. Así que es perfecto. Es genial. Es... ¡Fla! Fiesta. Start Power. Quitamos de delante a Kyurem. Ahora, bueno, pues será súper eficaz. Vale, muy bien. Con el siguiente nos lo cargamos. Así que otro Start Power. ¿Ah, no? No me lo he cargado. Ah, pues me he sorprendido, sinceramente. Bueno. Vale. Bueno. A ver. Es normal. Vale. Es un legendario. Es Kyurem Blanco. Es Kyurem Blanco. Sinceramente, prefiero mucho más a Kyurem Blanco. Además no puede hacer sustituto. Solo le va a quedar hacer Ice Beam. Y así podemos recuperar casi toda nuestra vida. En este turno sí puede hacer... Sustituto. Pero bueno. De igual nos lo cargamos. Y punto. Este combate yo creo que lo ganó fácil, ¿vale? Os preguntaréis... Ya que solo va a ser acabar con todos sus Pokémon. Os preguntaréis por qué... He estado tanto sin subir vídeo. Pues es porque he estado un poquito... Bueno. No tenía ganas de grabar, sinceramente. Si no tenía ganas de grabar, pues no grabé. Ah, esto sí que es un problema. Esto sí que es un problema. Vale. Le quemamos. Mierda. No le hace efecto mis ataques. Bueno, pues entonces vamos a aguantar todo lo que podamos. Hasta que se muera por quemadura. Porque mis ataques no le van a hacer efecto. Ice Punch. Uff. Vale, ha sido crítico. Ha sido crítico. Vamos a recuperar vida. Tenemos 10 respiros. Así que hay que tener cuidado. A ver si Scrafty se muere antes de... Bah, pero mira que poco me quita. Madre mía. Este Scrafty está muerto. Está muertísimo. Lo único malo que me quitó el... El Orbe Llama, como se llame. Y eso me molesta. Vamos a hacer este ataque porque... No va a hacer efecto ninguno. Vale. Entonces... Eso. R. Está intentando aguantar vivo. Pero no lo va a conseguir. Está... Ya se acabó. Se acabó. Lo siento. Al final se acabó. No intentes aguantar porque Scrafty va a morir. Y... Y... Porque encima debe tener Leifor. Vale. Se rindió porque había perdido, obviamente. Y bueno. Pues tenemos 1.243. Que eso para mí es un poco mierda. Porque estoy combatiendo ahora mismo. Estoy acostumbrado a combatir contra... Gente que está más adelante. Que eso no significa que la gente que está aquí sea mala, eh. No todos. Si, total 1.500 tampoco es demasiado. Es... Es mucho para mí. Para mí me parece bastante. Y... Y los combates que tengo contra la gente 1.400 son... A mí me encantan. Son... Muy justos algunos y otros no tanto. Por eso yo creo que debo de estar ahí. Que... Que debo llegar a 1.500. Que es un poco el esfuerzo que tengo que hacer, ¿no? Así que eso. Vale. Vale, King Clank. ¿Lo paralizamos? ¿Se puede paralizar? No es tipo... Ah, es tipo solo a cero. Siempre pienso que es tipo eléctrico. Pero no, es verdad. No es tipo eléctrico. Es solo tipo a cero. Vale. Vamos a probar... Me encanta Warmadan Trash. Warmadan Basura, ¿no? ¿Se llama? ¿Es Warmadan Basura? No sé, me encanta. Es un Pokémon que... Oh, me encanta. Me encanta este Pokémon, sí. Vale. Eh... Vamos a hacer protección. Si sabe más o menos los sets que suelen llevar los Pokémon, pues... Vale. El tipo eléctrico es débil frente al tipo... ¿Acero o vuela al revés? No lo sé. Vamos a hacer Steel Rock. Warmadan está aquí para hacer Steel Rock. Y... Y bueno, esperar que King Clan se... Se paralice. Y sacarlo. ¡Buah, tío! ¿Cómo hace tanto crítico? No recupera vida, ¿no? Vamos a hacer protección. Vamos a recuperar vida. Que nos haga... Vamos a sacrificar a Warmadan. Mira que me gusta utilizar mucho a Warmadan, pero... Lo he utilizado mal y... Tenía que haber mirado el resto de Pokémon para ver si podía con alguno cargarme a King Clan seguro. Jiro Ball le va a quitar muy poco. Bueno, un 3% de vida. Madre mía. ¿Qué mierda le ha quitado? En serio. Eso ha sido sacrificar un poco a su King Clan, ¿no? Ahora seguramente se esperará que... Ah, se sacará a Haxorus. Se esperará que vuelva a hacer protección. Así que, si es listo... Sí. ¡No! Ahora es más rápido que yo. ¡Mierda! No quería eso. No sabía que iba a ser más rápido que yo. Bueno. ¡Ah, no! Está paralizado, es verdad. ¡Qué tonto! Vale, sí. Saca Electros... ¿Qué cojones? ¡Ah, claro! Tengo la habilidad esta que... Anula las habilidades de los demás. ¿Cómo se llama? Rompemoldes, ¿eh? Genial. Se vuelve a rendir, pero... ¿Por qué la gente se rinde tan rápido aquí? En 1400 no se rinden tan rápido. No habías perdido todavía. Casi, pero no. Me parece muy mal que la gente se rinda tan rápido aquí. Sí que en 1400 la gente se rinde... Se rinde a veces, pero muy pocas. Vale, no quiero que me quemes a mi Miltank. Así que vamos a sacar a otro Pokémon que no me importe que quemes. No, es que no hay ninguno que no me importa que quemes. Bueno, vamos a sacar a Ferrozo. No, porque es tipo fuego. No sé cuál sacar. Ah, sacar a Dodrio. Tampoco me interesa mucho Dodrio, así que... Trick. Perfecto. Si veis Scarf y Leiforf. Vale. Me esperaba que hiciera eso. Algo en mi interior me decía que a lo mejor lo hacía. Así que, bueno, eso. No le vamos a quitar el Leiforf. No, no. Ahora mismo no me interesa quitárselo. Así que vamos a ver si no nos lo podemos cargar. Claro, soy tonto. Eh, tipo electric o failboard. Eh, no sabes que... Buah, falla. Vale. Perfecto. Mi... Ay... Madre mía. Alguien me tenía que... Magic Bones. Magic Bones es lo que rebota... Sí. Magic Bones. No. El Dios Shatu ha muerto. Hemos perdido. Vale. Es bastante obvio que haría suerte a que tipo eléctrico, pero... No sé, me esperaba que hiciera otro... Fuego Fatbo. Algo en mi interior me decía... Va a hacer otro Fuego Fatbo. Saca a Shatu y devuélvele el fuego. Aunque no le haría nada. Por eso de que es tipo fuego y tal. Pero da igual. Así puedes meter... Los reflejos y... Y los... Sabéis... El reflejo y el otro ataque este. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, he sacado Drío... Drío, perdón. Sacamos a Kingler y nos lo cargamos, ¿no? No puedo escapar por... Por Tramparena. Probablemente... Vale, vamos a hacer Sword Dance. Y a ver si nos lo podemos cargar de un golpe. Espero desde... El fondo de mi interior... Que este Drío... Intente hacer... Shunker Punch. Porque así fallaría y podría... Empolion. Belín. Vale. No tenemos nada súper eficaz contra Empolion. Vamos a hacerle X-Shissor. ¿Qué más da? No sé cuánto le quitaremos. Poquitos, pero... Sí. Bueno, pero nos hemos cargado el Balloon. Roar. Vale, cambiamos de Pokémon. No me ha gustado el cambio. No... Es que me lo va a matar. Vamos a quitarle el objeto. Es que, claro... El set de Dodrío no está para utilizarlo con la Chisbang. Digo, la Chis Scarp, perdón. Madre mía. Si fuera contra ese otro Pokémon contra el que me enfrenté... Pues todavía... ¿Qué le hemos quitado? ¿No tenía objeto? ¿No tenía objeto? Ah, claro. Si era el balón ese de mierda. Bueno, da igual. Bueno. A ver, no da igual, pero... ¿Sabes? Bueno. Vamos con... Con Mil... No, con Mil Tango, no. Vamos con Ferrozorm. Sí, vamos a ir con Ferrozorm. Porque los ataques de Empolion van a ser poco eficaces. Y vamos a meter el Steel Rock. Y si nos atacan, pues... Con ataques físicos, pues... Le quitamos vida por... Esto. La habilidad. Vamos a meter el Steel Rock. Y... Aunque vayamos perdiendo, me mola. Porque... Como se dice, se pone más interesante, ¿no? A ver si puedo remontar. Eh... Bueno. Eh... Al final del vídeo os enseñaré... La puntuación que tengo con el otro... Equipo para que ve... Ah, bueno, no. No os lo puedo enseñar a menos que haga un combate. Así que nada. ¡Ay, qué hijo de puta! Me ha metido en él también el Steel Rock. Pero yo tengo Spikes. Y tú no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! ¡Eh! Se ha cazado dos. Vale. Pues solo tenemos un ataque que le pueda hacer daño. Es Thunderball. Así que... Eso. Voy a sacar... A hacer un Thunderball. Si quieres cambiarte un Polion... Cámbialo, pero no lo cambies por Ductrío, por favor. Lo voy a cambiar por Ductrío. Está claro. ¡Oh, por Rotom! Sería un poco estúpido que no... ¡Gracias! Claro, sacrifica a su Pokémon porque ya no le sirve. Y ahora sacará Ductrío y podrá... No, no, no. En serio, no lo entiendo. No, no, no. ¡Uh! Me acabo de acordar de una cosa. ¿Eh? ¿Si puedo escapar? Es verdad. Sus ataques de tipo tierra no me harán daño. ¿Pero tendrá alguno de tipo roca? Da igual. Le vamos a hacer tóxico. Total. Esperaba no poder irme por la trampa arena. Pero claro, como... Al ser tipo voladora a lo mejor me escapo de la trampa arena. ¿Será eso? No sé. Vamos a meter el Timer que... Vale, sí. Tiene ataques de tipo tierra. De tipo roca. Perdón. Yo también recupero vida. Me ha quitado un 45% de vida con el Stone Edge. Pero como no me quiero arriesgar a que me haga un crítico, voy a recuperar vida yo también. Vale, hacer sustitución. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora sí que me he metido en un problema. Vamos a sacar a Ferrozor. Que me haga todos los ataques que quiera. Vamos a meterle a Spikes. Y después sacamos a Kingler para cargarnos a Ductrio. Me he metido en un problema. Me he metido en un problema. Puedo que pierda ese combate. Estos vídeos los suelo hacer más largos. Pero como no... Llevo mucho tiempo sin grabar. Además no tengo tampoco demasiado tiempo que digamos. Bueno, en fin. Será de 20 minutos. Aunque estos vídeos suelen ser de 30. Será hasta que acabemos este combate, ¿vale? Sé que solo han sido dos... No, han sido tres combates. Pero dos de ellos se han rendido muy pronto. Pero bueno. Eso, vamos a ver si acabamos con Ductrio. Yo creo que algún día haré un directo de esto. Bueno, algún día no más seguro que voy a hacer un directo de esto. Cuando lleguemos a 1400. O a 1300. A 1400. Prometo que haga un directo de esto. Que no vuelva a jugar a esto hasta que haga un directo. Que no significa que voy a estar sin jugar mucho tiempo. Que hace mucho que no traigo esta sección. Tengo que reconocerlo. Pero eso, que voy a hacer un directo de esto. Por cierto, dentro de poco. No sé si va a ser hoy o mañana. Voy a subir un vídeo. Bueno, explicando un poco las razones por las que falté. Estos días no subí vídeo. Y un... Bueno. Una especie de trailer sobre una cosa que... Que bueno. Que va a estar bastante interesante. Pero bueno. Ya explicaré todo eso cuando llegue ese día. Así que nada. Vamos a ver si este hombre, pues... Combate, ¿vale? Que yo estoy aquí y me estoy aburriendo. Y no quiero abrir otro combate. Porque entonces voy a tardar mucho en... Vale. Quitamos a Ductrio. Perfecto. ¿Cuánto me quita su Earthquake? Vale. No me mata su Earthquake de este golpe. Así que vamos a hacerle girobola. Crítico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un crítico. ¡Ole sí! Bonito, precioso. Para toda mi familia, este crítico. Eh... Vale. Ya me sobré. Bueno, vamos a sacar a Kingler. No quiero que sepa que tengo a Mil... Ah, aunque... Sabe que tengo a Mil... Sabe los tres Pokémon que tengo, ¿verdad? Porque empecé con Mil-Tank, ¿no? ¿O no? O empecé... Sí, empecé con Mil-Tank. Entonces se va a ver los tres Pokémon que tengo. Vamos. Vale. Se va a intentar cargar a Kingler. De un golpe. Perfecto. Eso sí, Kingler se va a morir. Probablemente no aguante el siguiente turno. Se saca un Pokémon más rápido que Kingler. Que tampoco es difícil sacar un Pokémon más rápido que este Kingler. Pero bueno. Eh... Si es un Pokémon de tier... Perfecto. Pierde un montón de vida. Y tenemos aquí Scizor. Aguanta, Kingler. Aguanta un golpe. Y te cargas a Mr. Mine. Por favor, Kingler. Aguanta. O que haga algo Mr. Mine. Que no sea... Reflejo. Si hace algo va a ser reflejo. Si hace algo que no sea atacarme. Claro, está. Está pensándose mucho lo que tiene que hacer. Que... Es que yo no he usado nunca Mr. Mine en Random Battles. Y suelen... A ver. En Random Battles... En Random Battles... Los Pokémon que suelen salir... Suelen tener más o menos... Los mismos sets. No siempre el mismo set de movimiento. Siempre hay Pokémon que tienen varios sets. Pero más o menos... Vale, sí. Se ha cargado a mi Pokémon. Era bastante obvio. Vale. Un Pokémon que se pueda cargar a Mr. Mine. Miltank. Eres más rápido que este Mr. Mine. Venga. Confío en tu poder. Cárgatelo. Tiene Fokusash. Podría hacer Kurs. Pero no. No lo voy a hacer. Vamos a ver si lo podemos paralizar de un Body Slump. Que... Que viene a ser un golpe cuerpo. Pero bueno. A ver si Miltank nos ayuda. En serio, por favor. Sabes que vas a hacer psíquico. Por favor, haz psíquico de una vez. Y acabamos. No. No, no te pienses tanto en las cosas. Vale. Solo han pasado 30 segundos. Pero... Vale. Paralizado. Venga, paralízate. No. No ha habido suerte. No ha habido suerte. Pero por lo menos Miltank no pierde vida cada vez que hacemos un golpe. Eso está bien. Así que venga, otro Body Slump. Y además tenemos dos Pokémon bastante rápidos. Así que... Está bien. A menos que me saque un Pokémon más rápido que los míos. Bueno. Que resisten varios golpes. En principio van a empezar todos con menos de un 25% de vida. Excepto Rotom. Que ya... Que solo perdería por las rocas. Pero Rotom perdería un 25% de vida por las rocas. Uf. Hinmonchan. 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 Vale. Vamos a ver si nos lo podemos cargar de un Body Slump. Venga, Miltank. Confío en ti. Confío en tu poder. Dame tu poder de vaca. Tu poder de vaca es el poder de las vacas. Es súper poderoso. He jugado mal este... Al principio, eh. Y tampoco estoy haciendo nada por arreglarlo ahora mismo. Podría pensar un poco más las cosas que tengo que hacer. Pero... Tampoco veo muchas... Paralízate. Bullcap. Bullcap. Es nuestra oportunidad. Si se paralizan el siguiente turno, nos cargamos Hinmonchan. Match Punch. Vale, eso no me lo esperaba. No, no. En serio, no me lo esperaba. No me esperaba para nada eso. Y ahora, pues, solo tenemos a... Solo tenemos Thunderballs y Thunderballs y más Thunderballs. Critical Hit. Intentó hacer Ice Punch. ¿Por qué digo que intentó hacer Ice Punch? Porque es la verdad. Porque ese... Si no hubiera hecho Match Punch. Sería más rápido que yo. Tendría prioridad. Pero... Tiene Ice Punch seguro. Puño y hielo. Creo que viene con los tres puños... Elementales. Y después viene con... Con... No, no. No, no. No viene con los tres elementales. Porque si no, no tendría Ballcap. Ahora creo que estoy intentando saber si tengo algún ataque que no sea Thunderball. No sé. Tendrá también Ice Punch. Tengo que hacer Thunderball. No me la puedo... Si tiene Ice Punch. Pero lo resistimos. Y ahora vamos a hacer el truco de antes. ¿No? Roast. Que me haga... Que me vuelva a hacer Ice Punch. No me congeles. Porque como me congelo ya perdí. Y... Perdemos menos vida. ¡Oh! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Porque además Rotom va a perder un 25% de vida. Y nos lo podemos... Mierda, Rotom. Hostia. Me acabo de acordar que Rotom seguramente tenga... Plate Split o como se llame. Encima tiene el Life Orb. Así que nos va a cambiar el Life. El Life Orb por el Leftover. Mmm... No sé. Vamos a hacer Thunderball. A ver si nos lo cargamos a base de Thunderball. No. Tóxico. Tenemos Roast. ¿Vale? Tenemos Roast. Podemos ir recuperando vida. Si nos hace ataques de tipo eléctrico. No nos afecta. Porque somos... Oh, sí. Overhit. ¡Uh! Y pierde. Perfecto. Perfecto, perfecto. Se acaba de condenar con esto. Roast. Lo cobramos vida. Ball Switch. Me hace poco efecto porque soy tipo eléctrico. Se acabó lo que se daba. Roto. No has perdido. Bien. Hemos ganado. Ha estado... No me mintáis. A ver. Este combate ha estado un poquito emocionante. Dentro de lo que cabe. A ver. Hemos sido uno contra uno. Y ha estado emocionante. Todo se ha dicho. Además ya estamos a nada de los 1.300. A 9 puntos de los 1.300. Eso... Estamos más cerca de los 1.400. Eso significa que dentro de poco tendré que hacer directo de esto. Eh, eh, eh. Por cierto. Bueno, eso. Que hoy no habrá vídeo secundario. Como espero que entendáis. Vídeo secundario del domingo. Quiero decir. A veces subo vídeos secundarios. O directos o algo. Hoy no va a haber. Y bueno. Mañana seguiremos con... Con... Con Final Fantasy Tactics. Por favor. Apoyar esa serie. Porque no está teniendo apoyo. Y me gustaría que la apoyaseis. Vale. Por favor. Eh... Si no lo habéis visto. Darle una oportunidad. Por favor. Sé que el canal ha estado muy en activo. Y ha sido básicamente por eso. Porque me ha deprimido bastante. La poca aceptación que están teniendo las series últimamente. Sé que es un poco estúpido. Lo sé. Pero es... Es... Me ha deprimido un poco. O eso. Entre otras cosas. Que no os interesan. Así que nada. Eso. Por favor. Apoyad las series. Y dejar un like. Que eso siempre ayuda un montón. ¿Sabes? No sabéis lo que me anima a mí. Llegar a más de 20 likes. Eh... Bueno. A más de 20. Sí. A más de 20. 25 likes. Antes de que pase un día. Me pongo súper contento. Es una cosa loca. Así que nada. Eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Podéis dejarnos en los comentarios. O vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viaje. Chao. Chao.